Procuradora Margarita Cabello rompió el silencio sobre la elección de Gregorio Eljas como nuevo procurador. Esto dijo, Cabello fue empática al mencionar que respeta la institucionalidad y el establecimiento de la democracia. La actual Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, se pronunció este jueves, 3 de octubre, sobre la elección de Gregorio Eljas como nuevo procurador y dio a conocer que posiblemente en noviembre se lleve a cabo el empaque. Cabello le deseó éxitos en este nuevo reto a Eljas y dijo, yo le auguro a él lo mejor de los éxitos y van a encontrar por parte de la Procuraduría. Él contó su equipo la apertura total para que reciba una institución reforzada, fuerte y bien posicionada, detalló. Además, Cabello fue empática al mencionar que respeta la institucionalidad y el establecimiento de la democracia. Si el Congreso lo eligió y el señor presidente López no obtiene las competencias y la legitimidad para ejercer el cargo de forma adecuada, confiemos en que lo hará bien porque el país necesita una Procuraduría fuerte, contundente, un órgano de control que revise bien la actuación del Poder Ejecutivo, que es su función", agregó la Procuradora. Lo cierto es que minutos después de ser elegido como nuevo procurador en reemplazo de Margarita Cabello, Gregorio Eljas agradeció a los 95 senadores que lo respaldaron en su designación. En su primer discurso, dadas el triunfo, agradeció el voto de confianza que en la plenaria soberana el senador le depositó en la tarde del miércoles 2 de octubre, que llamó glorioso. Agradezco y le conozco a todos los partidos, coaliciones y grupos significativos de Ciudadanos, las bancadas, los grupos parlamentarios y especialmente a las senadoras y senadores, dijo. Yare López seguido expresó, mi agradecimiento al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en un gesto de generosidad, que nunca terminaré de agradecer, postuló mi nombre ante esta corporación. ¿Cómo llegó Eljas a esa posición de poder? El pasado 18 de septiembre, Eljas llegó a la casa de el niño para reunirse con Petro. El mandatario buscaba contrarrestar los dos nombres que completaban la terna. El ex senador Germán Barón Cotrino, elegido por la Corte Suprema de Justicia, y el ex ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, Consejo de Estado. Ambos cercanos al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, líder del partido cambio radical y uno de los principales críticos del mandatario. Pentrol sabía que debía postular a alguien cercano para incidir en una entidad que ha criticado desde que el ex procurador Alejandro Ortoñez lo inhabilitó y destituyó en 2013, cuando era alcalde de Bogotá. El hashtag izquierda y progresista. Se trata de un abogado, Usad Rasugueño, que nació el 12 de marzo de 1959 en ese municipio cercano a Bogotá. Estudió Derecho en la Universidad del Cauca. Hizo una especialización en Derecho Público y Gestión de Entidades Territoriales y tiene una maestría en Gobierno Municipal en la Universidad Externada de Colombia. Es candidato a doctor en Derecho en la Universidad Católica. Es director del Centro de Altos Estudios Legislativos CAER desde el año 2014 y ha sido profesor universitario y autor de varios libros jurídicos. El nuevo procurador se ha sabido mover en la política. Antes de aterrizar en las toldas, Petristas había trabajado como asesor técnico con el exsenador del Partido de la U, Aurelio Iragori Valencia, quien fue ministro de Agricultura del expresidente Juan Manuel Santos. El JAS fue secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado entre 1995 y 2012. Esa y sus actuales funciones lo llevaron a tener gran poder en el Congreso gracias a su relación con parlamentarios de distintos sectores y bancadas. Aunque el presidente del Senado es quien decide qué proyectos priorizar, el JAS tiene gran incidencia en el orden del día. Y por lo tanto, los congresistas siempre buscaron tener una buena relación con el secretario general. Por eso, la campaña en el Senado para ELFAS fue de trámite. Además de tener la bendición de Petro y de los ministros que hacen lobby en el Congreso para mantener la gobernabilidad, ELFAS tenía cercanía con los actuales senadores. El exsecretario presentó su renuncia a ese cargo el pasado 23 de septiembre, cuando ya había sido lanzado por Petro y luego de haber solicitado una licencia para ese proceso.